Hey, ¿qué tal a todos? El día de hoy hablaremos acerca de 6 recientes noticias de infraestructura que se han dado para Latinoamérica. Pero antes de continuar con el video, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de más noticias como las que hablaremos en este video. Así que comencemos. Adjudicación de los tramos 3 y 4 del Tren Maya en México El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, adjudicó la edificación del tramo 3 del Tren Maya, un consorcio español mexicano conformado por Construcciones Urales, Gama Ingeniería e Instalaciones y ASBI. El contrato deberá ser firmado el siguiente 25 de mayo. El tramo que comprende una longitud de 172 kilómetros desde la estación de Calquini en Campeche a la estación de Isamal en Yucatán, implicaría recursos públicos por 10.192,9 millones de pesos, lo que vienen siendo unos 432,7 millones de dólares. Por otra parte, se informó que el tramo número 4, que consta de 257 kilómetros entre Isamal y Cancún, será adjudicado a la mexicana Ica, esto sin licitación de por medio. Según Fonatur, dar dicho tramo a Ica es el camino más fácil, ya que ellos tienen la concesión de la carretera Cantún y Cancún. Esta es la autopista paralela al trazo del proyecto ferroviario, por lo que son quienes tienen el derecho de vía. Por último, la empresa española Grupo Tipsa obtuvo un contrato de 573,4 millones de pesos, lo que vienen siendo unos 22,3 millones de euros para hacerse cargo de la oficina de gestión de esta gran obra. Obras de ampliación del aeropuerto de Arica en Chile Sacir Concesiones ha cerrado la financiación por unos 63,4 millones de dólares para las obras de ampliación del aeropuerto de Arica en Chile, gestionado por la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Arica por un plazo de 15 años. La operación suscrita con el Banco Estado de Chile constituye un nuevo reconocimiento por parte del sistema financiero chileno a la experiencia de la compañía en el país y la positiva evolución de los negocios del grupo. Los fondos serán destinados a la ampliación y mejora del actual terminal aéreo, pasando de 5.352 a 11.592 metros cuadrados. Con esto se espera que el recinto tenga capacidad para atender a cerca de 1.145.000 pasajeros anuales. El proyecto cuya inversión estimada es de 1.79,8 millones de dólares, considera además la instalación de 5 nuevos puentes de embarque, los que reemplazarán a los dos puentes que ya hay en el aeropuerto. También se aumentará de 4 a 7 los estacionamientos para aeronaves y se realizará la ampliación de la viabilidad vehicular al exterior y peatonal al interior del aeropuerto, para de esta manera facilitar los desplazamientos en el recinto. Adicional a todo esto, se construirán nuevas instalaciones aeronáuticas, como lo son la torre de control, el edificio administrativo, el edificio logístico, un edificio de bomberos, subestación eléctrica aeronáutica, un edificio de la oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo, al igual que los puntos de control de entrada y la instalación de combustibles terrestres, entre otras obras. Inicio de obra del datacenter más grande de Latinoamérica en Colombia El nuevo datacenter estará localizado en la zona franca de Tocanticipá, Cundinamarca, y será el centro de datos más grande de Latinoamérica con certificación Tier 4. Todo esto de acuerdo con estándares valorados por la compañía americana The Optane Institute. La compañía, con más de 17 años de experiencia, inició operaciones en Colombia desde el año 2008, y ahora llevará a cabo esta obra de 24 millones de dólares, convirtiéndose en una de las edificaciones con mayor inversión en centros de datos en el país. Las instalaciones permitirían albergar a todo equipo humano y técnico, acelerando la vinculación de más de 100 nuevos perfiles de la industria TI en el país. El edificio de 5 pisos y 6.400 metros cuadrados de edificación incluirá suites completas, áreas para colocación privadas con cerraduras digitales y más de 1.600 metros cuadrados de áreas blancas, donde se podrán alojar más de 80.000 servidores. El parque industrial donde se ubicará el data center incluye vigilancia con cámaras de seguridad de 360 grados con monitoreo en vivo. Adicionalmente, se implementará tecnología de reconocimiento biométrico y facial para todo el personal y los visitantes que tengan que entrar a las instalaciones. Finalmente, la empresa encargada de esta obra, es decir, Hossdheim, espera que la gran edificación finalice en diciembre de este año 2020. Cuando esté finalizada, se podrán manejar más de 7 petas de información en distintos puntos de Colombia, al igual que en países latinoamericanos con mayor rapidez y seguridad. Inician edificación del Parque Solar Azabache en Chile En el Green Power Chile inició la edificación de su nuevo parque solar fotovoltaico Azabache, situado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, está al norte de Chile. El proyecto que involucra inversiones por cerca de 49 millones de dólares, tendrá una capacidad instalada de 60,9 megavatios y una elaboración anual estimada de cerca de 184 gigavatios. Y cuando entre en operación, funcionará de manera conjunta con el Parque Eólico Valle de los Vientos de 90 megavatios, convirtiéndose de esta manera en la primera planta industrial híbrida en Chile. Se calcula que la edificación de Azabache terminará a comienzos del año 2021. Sin embargo, a causa de la actual pandemia, en la edificación de este parque solar, se implementaron rigurosos protocolos de trabajo. Todo esto para garantizar los más altos estándares de seguridad a la luz de la pandemia en curso, con medidas de seguridad que van desde el uso obligatorio y permanente de los elementos de seguridad personal hasta el distanciamiento físico y trazabilidad en la obra. Todo lo anterior manteniendo la seguridad de los trabajadores de la compañía, la de trabajadores de empresas colaboradoras y de la comunidad. Continúa la edificación del Arco de Innovación en Brasil. El Arco de Innovación es un puente atirantado que conectará varias importantes avenidas en Sao Paulo, Brasil. Este se ha convertido en uno de los puentes más característicos del país en su tipología, dada su peculiar forma narco y a sus 100 metros de altura. Este puente va a crear una ruta mucho más segura y rápida para la circulación de más de 180 mil vehículos por día, que aliviará el tráfico de la ciudad, además de contar con una ciclovía de más de 3,6 kilómetros. Uno de los aspectos más relevantes en este proyecto ha sido la versatilidad de los sistemas empleados y la seguridad de los operarios. Para ello, el equipo de ingeniería ha desarrollado una solución integral con los sistemas y aplicaciones de encofrado y andamio idóneos para los pilonos y las calzadas que discurren entre ellos. Para lograr sus objetivos, la constructora Keiros Galvao ha confiado en las soluciones de ingeniería de la empresa Ulma. En la descripción de este video les dejaremos un pequeño fragmento de cómo se ha realizado esta obra. En la información encontrarán qué equipos se han utilizado para la edificación de esta sorprendente obra. Inician edificación de un megabarrio en Argentina. Comenzó la edificación de un megabarrio en la costa atlántica muy cerca a la ciudad de Buenos Aires. Se trata de La Manza, un complejo de 300 hectáreas ubicado a tan solo unos metros de la rotonda de entrada a Pinamar, en el cruce de las rutas número 11 y 74 en General Madariaga. Si bien esta obra no tiene costa sobre el mar, el agua será el gran protagonista. El eje central son dos lagunas, un artificial de 47 hectáreas y una Crystal Lagons de 4,3 hectáreas. Las lagunas de aguas cristalinas son grandes extensiones de agua de color turquesa que permiten disfrutar de la vida de la playa en lugares donde no las hay. Además, son ideales para practicar disciplinas náuticas. La Manza prevé incluir un sector deportivo, dos hoteles 5 estrellas y un área pública con centro comercial. Por su parte, el área residencial sumará lotes, casas y departamentos, todo en un entorno cuidado y respetuoso con el medio ambiente. La temporada 2020 arrancó con el inicio de la edificación de la Laguna de Aguas Cristalinas, que se estima que estará terminada a fin de este año. Esta estará rodeada por 10.000 metros cuadrados de arenas blancas y muelles y se dividirán tres grandes sectores. Estas son playa pública, familiar y para jóvenes. Hasta el momento, las obras respetan el cronograma establecido. En abril comenzaron a construirse los primeros dos módulos de departamentos. Estos estarán distribuidos en seis niveles. Habrá desde loft hasta unidades de cuatro dormitorios. En la urbanización se implementarán distintas actividades enfocadas hacia el concepto de una ciudad sostenible, donde se cuiden de manera eficiente y consciente todos los recursos naturales. Por ejemplo, Crystal Lagoon se alimentará con agua de lluvia sin afectar los recursos de la zona. De igual manera, el agua será recirculada y solo se deberá tener recargas mínimas para compensar la evaporación natural que se da en algunas épocas del año. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de más noticias acerca de la infraestructura latinoamericana. No olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!